En Lucas, Sharon, felicidades por el bebé en camino. Es mi primera vez. Lo que Dios me quiera mandar, yo estoy feliz. Y en Lucas, ser padre a los 52 años es un gran reto. Tuve retos más difíciles en la vida. 52 versus 25. Si hay buena comunicación. Yo soy vegano, no tengo un cuerpo de un hombre de 52 años. Ella está con él por su fama, por su fortuna. Nosotros estamos realmente tan claros de cómo somos. No hay cosa más obvia y banal que decir que una mujer está con un hombre porque él tiene dinero. En 2018, muchos medios reportaron que estabas al borde de la quiebra. No hicieron bien el cálculo. ¿Por qué te gusta tanto el reggaetón? ¿Por qué no me bailas un merenguito de vez en cuando? A mí siempre me gustó el reggaetón. Siempre. Tú has tenido una vida muy divertida, con muchas novias. Pero, ¿qué tiene Sharon que no tuvieron las demás? Gracias. 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 Gracias.